hola bienvenido a bless crochet en este vídeo te voy a enseñar a hacer este o sí bueno este conejito mira está muy fácil de hacer está muy bonito hice este pero este todavía no he terminado los detallitos y para el siguiente vídeo voy a hacer este elefantito así que si quieres ver este elefantito en el siguiente vídeo suscríbete y si quieres aprender a hacer este sigue viendo los materiales que vamos a ocupar es hilo de algodón o estambre recuerden que el hilo que ustedes utilicen el estambre que ustedes utilicen ese va a gusto de todos si utilizas un estambre más delgado te va a quedar más chiquito si utilizas uno más grande te va a quedar más grande entonces uno para el color de la piel de nuestro amigurumi y otro para el color de su ropita ustedes ya vieron hice un no niña y un no niño o un azulito y un rosadito así que pues eso ya dependerá mucho de su gusto vamos a utilizar pues nuestro gancho que va a ser yo estoy utilizando bueno este número 2 que es el que viene recomendado con el estambre pero ese viene bueno con hilo ese viene con el hilo vamos a utilizar un hilito yo marco mis vueltas con un hilo pues normal la guata para rellenar y ositos de seguridad ok también eso depende mucho del estambre que ustedes utilicen entonces ya eso es opcional si no tienen no se preocupen se los pueden hacer con esta hambre más grueso entonces vamos a comenzar vamos a comenzar por nuestro bracito yo creo que en esta ocasión para comodidad es mejor comenzar por el bracito las orejitas porque el cuerpo se teje de una sola pieza entonces para luego no estar digamos que perdiendo el tiempo tejiendo bracitos y orejita vamos a comenzar primero por lo que se une entonces vamos a empezar con nuestro bracito vamos a empezar con nuestro color primario o el color del cuerpo que ustedes hayan elegido ya sea gris ya sea azul eso da igual se comienza con un anillo mágico y aquí les voy a explicar cómo se hacen los anillos mágicos vas a tomar tu hilo este el que está corto vas a hacer una equis y vas a pasar tu gancho por aquí vas a tomar este hilo y lo vas a jalar que vas a soltarlo muy delicadamente y lo vas a colocar como tú tomas tu hilo regularmente yo lo tomo de esta manera y vas a hacer una primera cadeneta que sólo para cerrar este no se cuenta en este anillo vamos a cargar 5 puntos 5 puntos bajos toda la labor está hecho a 5 puntos a 5 a puntos bajos perdón todo está hecho a puntos bajos y de pronto me escuchan decir puntos altos o lo que sea no son puntos bajos únicamente el cuello que ya se los voy a enseñar dentro de un momentito existe un detalle pero todo está hecho a punto bajo entonces lo tenemos 1 tenemos 2 4 tomamos este hilito y lo jalamos así se cierra nuestro anillo ahora vamos a utilizar nuestra marca la vamos a colocar así en este primer punto déjenme ver si ustedes lo logran observar en la cámara creo que no bueno aquí tenemos nuestro primer punto en ese primer punto vamos a hacer un aumento nuestra segunda vuelta es de aumentos en todos los puntos así que si comenzamos con 5 obviamente vamos a terminar con 10 aquí abajito les estoy poniendo los números o los patrones de las vueltas pero los aumentos si eres nueva es hacer dos puntos bajos en el mismo punto aquí hacemos un punto y ahí mismo ahí donde donde entramos en nuestro primero ahí mismo vamos a hacer nuestro segundo punto bajo entonces son dos puntos bajos en un mismo punto nos vamos al segundo lado y ahí mismo vamos a hacer dos puntos bajos dos puntos bajos y ahí mismo vamos a hacer dos puntos bajos Así se hacen los aumentos. En nuestra vuelta número 3, yo paso así, miren, yo paso mi marca de esta manera. Y de esa manera voy contando mis vueltas. Más adelante ya les voy a mostrar cómo las cuento. Va a ser un punto bajo, un aumento. Entonces el patrón es hacer un punto bajo seguido de un aumento. Entonces nuestro primer punto va a ser un punto bajo. Nuestro segundo punto tendrá que ser un aumento. Es decir, dos puntos en el mismo punto. Tenemos un punto bajo seguido de un aumento. Y así nos vamos a ir toda nuestra vuelta haciendo este patrón de un punto bajo, un aumento. En nuestra siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento. Tomo mi marca de esta manera y la paso hacia este lado. Entonces vamos a hacer un punto bajo. Otro punto bajo, uno, otro punto bajo, dos, seguido por un aumento. Es decir, aquí hacemos nuestro aumento. Que recuerden que son dos puntos bajos en un mismo punto. Continuamos, uno, dos, y un aumento. Así nos vamos a ir toda la vuelta haciendo dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento. Miren, así va quedando. Como cuento yo, les voy a explicar mis vueltas con esta marquita. A mi se me hace muy cómodo, la verdad. Es simplemente un hilo. No tienes que comprar un ganchito, no tienes que comprar absolutamente nada con un hilo. Aquí llevamos la vuelta de 6 puntos, que esa no se marcó, sino se marcó la siguiente, que es esta de aquí, la que es total de aumentos. Entonces tenemos una vuelta de total de aumentos, una vuelta de un punto bajo, un aumento, y otra vuelta de dos puntos bajos, un aumento. Es decir, tenemos la primera vuelta, que no está marcada, pero contamos como una, la segunda que ya está marcada, dos, y tres. Entonces, así vamos a ir contando. Ahora vamos a hacer cuatro vueltas manteniendo estos puntos. Es decir, vamos a hacer esto de aquí, vamos a mantener el color. Y la forma de contarla con estas, se las voy a enseñar cuando regresemos. ¿Por qué? Porque luego vamos a hacer vueltas totales de mantener. Entonces así, ya ustedes no se preocupan de que estén quitando y poniendo el ganchito, y que ya se les olvidó una vuelta. También entre paréntesis, aquí abajo, les está apareciendo a ustedes el total de puntos con el que se termina. Yo les recomiendo que si eres nueva, cuentes, ¿ok? Ponte a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que tengas el número exacto. ¿Por qué? Porque si ya te equivocaste, y no te quedaron los puntos que te debieron de haber quedado, Tomigurumi no va a quedar. Entonces cuenta, aunque es tedioso, si eres principiante, tienes que contar. Entonces, las vueltas para mantener es simplemente hacer puntos bajos sobre todos nuestros puntos bajos. ¿Ok? Con los puntos que hayamos terminado aquí, con esos puntos tenemos que, diga, con los puntos que hayamos iniciado, con esos puntos se tienen que terminar. Así que miren, es un punto sobre cada punto. No se hacen aumentos, no se hacen disminuciones. Entonces, yo esto lo voy a hacer fuera de cámara, y cuando regrese, vamos a cambiar de color, ¿ok? Bueno, aquí ya terminé mis vueltas de mantener. Miren bien, aquí tenemos nuestra primera vuelta, manteniendo 1, 2, 3 y 4. Esa es la forma en la que yo he aprendido a utilizar la marca. Esta que está aquí abajito, es la número 1, esta es la número 2, esta que está aquí es la número 3, y esta es la número 4. Vamos a cambiar entonces de color. Yo no voy a quitar mi marca, simplemente la voy a pasar para acá. Y la forma en la que yo cambio de color, digamos que es muy sencillo, no tiene nada de novedoso, nada de nuevo. Simplemente tomo, tomo mi hilo aquí, es decir, el que va a quedar ya descartado. Lo pongo así, tomo bien aquí, y jalo este, ¿ok? Este otro hilo, el azul, lo dejo un poquito largo, que no les quede tan cortito, ahí está. Y cierro. ¿Ven que les queda grandote el punto? No se preocupen. Simplemente lo jalamos, jalamos este hilo, y ya el punto se cierra. Entonces vamos a hacer 3 vueltas más con este cambio de color, manteniendo estos puntos. Si se dan cuenta, miren, entro, voy a abrazar estos 2 hilos, para que queden ocultos. ¿Ok? Ahí lo ven bien. Se cierra, queda oculto, miren bien. Así, lo jalas, quedó oculto. Vamos a hacer, no muchos, creo que con estos bastaría. Y vamos a cortar nuestro hilo blanco, ¿ok? Ahí. Lo vamos a descartar por el momento, y vamos a seguir haciendo puntos sobre cada punto, hasta que tengamos 3 vueltas más, ¿ok? Entonces yo también lo voy a hacer fuera de cámara, y cuando ya tenga las 3 vueltas manteniendo, miren, así se va a ver el cambio de color. Muchos dicen que para que no se vea el cambio de color así, drástico, lo haga uno nada más tomando el punto de enfrente. Nuestras cadenetas, bueno, nuestros puntos tienen ahí una B, lo ven, tomando solo este de enfrente, pero a mí no me gusta. Realmente no me molesta este cambio de color en este amigurumi. Así que ahorita que tenga yo mis 3 vueltas, regreso. Aquí ya tengo mis 3 vueltas, ya quité la marca y pues no es muy necesario, porque si se dan cuenta, se ve exactamente el cambio de color. 1, 2, 3 vueltas. Nuestro siguiente patrón es una disminución por vuelta, digámoslo así, más una vuelta manteniendo. Las disminuciones, para los que son nuevos, se hacen de esta manera. Como les digo, nuestros puntos constan de una B. Pues vamos a tomar solamente el hilo de enfrente, ¿ok? No vamos a tomar la B completa, sino solamente el hilo de enfrente de nuestro primer punto, el hilo de enfrente de nuestro segundo punto. Y aquí hacemos nuestro primer punto abajo. Que básicamente es nuestra disminución. Solo se va a hacer esta disminución. Vamos a continuar haciendo todos los puntos. Y nos vamos a hacer una vuelta más manteniendo estos puntos. Es decir, una vuelta de solo una disminución. Y otra vuelta manteniendo. Entonces ya saben, nos vamos a ir de largo toda esta vuelta. Y la vuelta siguiente también. No va a haber disminuciones, no va a haber aumentos, simplemente se va a mantener. Entonces yo regreso cuando ya haya hecho estas dos vueltas. Terminado esta y la segunda manteniendo. Miren, ya hice esta vuelta de disminución. Una vuelta manteniendo, pero me equivoqué. Vamos a hacer otra vuelta más manteniendo estos puntos bajos. Así que nos vamos a seguir de largo. Esta es la segunda vuelta manteniendo después de la disminución. Así que continuamos y ahora sí regresamos. Ok, aquí ya estamos en la vuelta número 3. Acuérdense que fue una de disminución y dos para mantener. Yo voy a volver, aquí está mi marca. La voy a volver a colocar. Vamos a hacer, porque vamos a hacer nuestra segunda vuelta de disminución. Va a ser el mismo patrón. Vamos a hacer disminución solo al principio. Recuerden que la disminución se hace tomando solo el hilo de enfrente del primer punto, el hilo de enfrente del segundo punto y cerramos. Vamos a continuar manteniendo todos los puntos en esta vuelta. Ya no se vuelve a hacer otra disminución. Y vamos a hacer dos vueltas más manteniendo estos puntos. Ok, vamos a llegar aquí. Nos vamos a seguir de largo una vez más. Vamos a volver a llegar aquí y nos vamos a seguir de largo una vez más. Tienen que quedar como ahorita tres vueltas. Una de disminución y dos manteniendo. Yo lo voy a hacer fuera de cámara. Cuando tengamos ya nuestras tres vueltas regresamos, ok. Pero así va quedando. Ok, miren aquí ya tenemos nuestras tres vueltas. Tenemos la disminución, que es esta, y las dos vueltas manteniendo. En nuestra siguiente vuelta va a ser ya un poquito más rápido. Vamos a seguir este patrón que a continuación tres veces más. Esta vez simplemente van a hacer dos vueltas. Va a ser una vuelta con nuestra disminución. Ya saben, punto aquí. Déjenme que se les sale el dedito. Ahí estamos. Hacemos una disminución. Nos vamos a seguir de largo. Llegando aquí vamos a seguir de largo y solo se van a hacer dos vueltas contando esta. Una y dos. Entonces ya saben, van a ser puntos sobre cada punto. Cuando estén aquí, pasan su marca, se siguen de largo solo una vez más. Y cuando ya tengamos estas dos vueltas, vamos a volver. Ven, es muy fácil. Ya tengo yo aquí mi vuelta de disminución y mi vuelta manteniendo. Ahora vamos a repetir este patrón dos veces más. Es decir, vamos a hacer una vuelta de disminución y una manteniendo. Ya no la voy a quitar, simplemente la voy a pasar. Ya saben, vamos a hacer solo una disminución al inicio. Y nos vamos a seguir de largo. Así como en esta, una vuelta de disminución y una manteniendo. Lo vamos a repetir dos veces. Cuando termine su vuelta manteniendo, van a volver a disminuir y van a volver a seguir de largo. De todos modos, yo cuando termine estas dos vueltas, voy a regresar para explicarles. Pero miren, si lo vemos de este lado, así se va viendo. Ya casi terminamos. Es bastante rápido. ¿Ven? Esta es la primera vuelta de disminución. La vuelta manteniendo. La vuelta de disminución. La vuelta manteniendo. Vamos a hacer ya este patrón como última vez. Recuerden, hacemos solo disminución al inicio. Es la única disminución. Y nos vamos a ir de largo dos vueltas más para hacer una de disminución. Y una manteniendo. Entonces, yo ahorita que terminemos, vamos a comenzar ya a hacer el cuerpo de nuestro osito. Ya que tengamos este patrón tres veces. Aquí tenemos una vez, dos veces, tres veces. Vamos a hacer nuestra última vuelta. Esa última vuelta va a ser de disminución. Entonces, ya no va a haber más vueltas. Esta es la última. Recuerden que... Déjenme acomodar bien esto. Recuerden que simplemente van a tomar los puntos de enfrente. Cierran. Ahí estamos. Y vamos a hacer puntos sobre cada punto. Y esta va a ser ya ahora sí nuestra última vuelta. ¿Vuelta? Listo. Y ahí quedaron nuestros dos bracitos. Solo recuerden rellenar. Yo no los relleno hasta aquí, sino los dejo que queden así, flaquitos de arriba para que no queden paraditos. Y no queden más bien acostaditos. Entonces, aquí únicamente lo que vamos a hacer es dejar una hebra bastante larga. Esta la dejé muy cortita. Una hebra bastante larga. Yo creo que así es suficiente. ¿Ven? Está bastante larga. Jalan este. Y listo. Ya no se los va a deshacer. Y ahora vamos a empezar ya con el cuerpo de nuestro usito.